¡Ay, niños! ¿Acaso escucharon que la alarma sonó? ¡Levántense ahora mismo! ¡El desayuno está preparado! ¡Ah! Pero mamá, unos cinco minutitos más y nos levantamos... ¡Ay! ¡Cada día escucho lo mismo de siempre! ¡Les dije que se levanten! ¡No voy a repetirlo cien veces! ¡Está bien, está bien! ¡Nos levantamos ya! ¡Ah! ¡Tienen diez minutos! ¡Los espero en la cocina! ¡No tengo ganas de ir a la escuela! Yo tampoco, pero hacernos los enfermos no va a funcionar. Ya ves cómo nos fue la vez pasada. Ajá, ¿cómo íbamos a saber que mamá regresaría temprano a casa y que nos vería comiendo papitas y jugando videojuegos? Teníamos que quedarnos en cama y tomar medicina. ¡Ah! ¿Y qué nos podemos inventar esta vez? ¡Niños! ¡El desayuno ya se enfrió! ¡Y ya pasaron más de diez minutos! ¡Ah! ¡Ya vamos! Bueno, vamos a comer. Inventaremos algo de camino a la escuela. ¡Hola, hijito! ¡El sol ya salió! ¡He venido para despertarte! ¡Es hora de ir a la escuela! ¡Buenos días, mami! ¡Ya me levanto! ¿Qué te gustaría comer para el desayuno? ¿Puedo hacer de unos ricos panqueques, una tortilla o tu avena favorita? Bueno, ya ayer en la mañana comimos panqueques. Comamos avena hoy. ¡Perfecto, amorcito! Entonces ordena toda tu cama. Prepara tu mochila y baja. Te espero en la cocina. No quiero ir más a la escuela. Esos tontos bravucones van a burlarse de mí. ¡Ay! Pero está bien. Soy fuerte. Lo manejaré. No puedo decepcionar nunca a mi mamá. Porque ella se preocupa demasiado por mí. Además, tiene sus propios problemas. ¡Hijito! ¡Amor! ¡Baja a comer! ¡Ya voy bajando, mami! ¡Devuelve eso! ¡Lo vi primero y será mío! ¡Devuélveme eso! ¡No! ¡Será mío! ¡Siempre te dan todo lo mejor! ¡Me da igual! Si no me lo das, le diré a mamá que sacaste mala nota en los últimos exámenes de la escuela. Y yo le diré que te saltas las clases de educación física los jueves. ¡Eso es mentira! ¡Es verdad! ¿Pero qué les pasa esta vez? ¿Por qué no pueden vivir al menos un día sin gritarse? ¡Fue ella! Por supuesto. Siempre hay culpables menos ustedes. ¡Prepárense ya! El bus escolar vendrá en un minuto. Nadie los va a esperar. ¡Te lo mereces, perdedor! ¡Como siempre! ¡Ya recibe todo lo mejor! Pasa, mi solecito. La avena ya está lista. El té también estará listo en unos minutos. Gracias, mami. Te ayudo a hacer el té para que así puedas descansar un poco. Muy bien. Entonces cuéntame, ¿cómo va todo en la escuela? Todo bien, ma. ¿Y las clases? ¿Todo está bien? Sí, mamá. Trabajo muy duro. ¿Nadie se mete contigo? ¿Te hiciste amigo de todos? Sí, gracias por preguntar. Todos los chicos son muy buenos. Me alegra saberlo. Entonces termina la avena. Toma el té y súbete al autobús escolar. No quiero que llegues tarde a la primera clase. Sería mejor que cancelaran las clases o estudiar en casa. ¿Has dicho algo, hijo? Dije que ya me voy, mamá. No quiero llegar tarde. Me preocupo mucho por él. Espero que salga todo bien en la escuela. Él es muy buen chico. Muy bien. ¿Hay ideas de cómo vamos a saltarnos las clases? No tengo ni idea, pero yo sugiero que vayamos a la cafetería y compremos unos bocadillos mientras tanto. ¿Y si los maestros nos ven en la cafetería? Diremos que no tenemos clases porque nuestro maestro se enfermó. ¿Crees que es buena idea? ¿Qué tal si mamá se entera de que nos saltamos las clases? No seas cobarde, hermana. Lo hemos hecho muchas veces. Bueno, como quieras. Voy a la cafetería a comer papitas y descansar. Y tú aprende tus aburridas matemáticas. Tengo un muy mal presentimiento. Pero bueno, ya voy llegando 15 minutos tarde. Mejor voy a la cafetería con Kevin. ¡Oye, Kevin! ¡Voy contigo! ¿Dónde está el nerd? La maestra vendrá pronto y no habrá tiempo para burlarnos de él. No sé. Tal vez ya esté harto de nuestras burlas y se fue a otra escuela. Oye, ¿y qué tal si ponemos una chincha en su silla? Si viene, nos moriremos de risa cuando se sienta en ella y empieza a gritar de dolor. ¡Exacto! ¡Vamos! ¡Listo! Sí, esto será muy divertido. Sí, así entenderá que debe ayudarnos con las pruebas. Eso es cierto. Oh, parece que viene. No lo miremos, para que no note que nosotros le dejamos una chincha en la silla. Buenos días, chicos. ¿Por qué me hicieron esto? La próxima vez nos ayudarás con las pruebas. Y nos dejarás copiar las tareas. Siempre se burlan de mí sin parar. No voy a tolerar más tiempo este maltrato. ¿No crees que exageramos un poco? Pues no, se lo merece. Es una buena lección para él. ¿Ves? ¡Qué bueno que nos saltamos las clases de la escuela! Sí, me encanta comer bocadillos en vez de estar aprendiendo tonterías. ¿Es tu celular que está sonando? ¿Quién es? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan preocupada? Ay, es porque mamá nos está llamando. No tuve mal presentimiento sin razón. Ah, seguramente la llamó la maestra y le dijo que no estábamos en clase. Ay, mamá llama por segunda vez. Bueno, voy a responder. Quizás haya pasado algo. Sí, ¿quién es? No quieres decirme nada ahora. ¿Eh? ¿Decir qué? Decir en dónde rayos están metidos ustedes dos. El director me citó a la escuela. Estoy segura de que no me dirán nada agradable. Basta, no quiero escuchar nada más. Le estoy media hora para regresar a casa. ¿Qué tal? ¿Sabe todo? ¿Te grito mucho? Sabía que esto sería una muy mala idea. ¡Todo esto es tu culpa! ¿Ahora soy culpable de nuevo? ¿Por qué no soy como los demás? ¿Por qué en todas las escuelas se burlan de mí? Pensaba que al menos en esta escuela podría encontrar verdaderos amigos, pero nadie quiere hablarme. Ojalá haya una persona que me entienda y que sea mi amigo. Incluso me da vergüenza decirle a mi mamá que soy un perdedor. Tengo que hacer algo. Perfecto. He recibido lo que esperaba. Bien hecho, Violeta. Tú misma los malcriaste. No quiero moverse. Hola, mamá. Hola, bravucones. Me llamo su maestra de la escuela. ¿Y saben qué fue lo que me dijo? ¿Qué te dijo? ¡Que ustedes están expulsados de la escuela! ¿Por qué? Bueno, por haberse saltado las clases y por su mal comportamiento. Están expulsados. ¿Y qué hacemos ahora? Mudarnos de casa. ¡Ay, no! ¿De nuevo? ¿Y a dónde? Hablé con mi mejor amiga de la infancia, Sara. Nos dejará vivir en su casa por un corto tiempo, hasta que encontremos otra casa en otra ciudad de lejano. ¡Demonios! ¡No esperamos! ¡No esperamos eso! Escuchen. Hagan las maletas y mañana por la mañana nos iremos a una nueva ciudad. Y espero que estén avergonzados de ustedes mismos. ¡No! ¡Tú eres el culpable! ¡Dejamos de casa por ti! ¡Ah! ¿Por qué eres así? Hola, hijo. ¿Se puede? Hola, claro, mamá. Pasa. Tenemos que hablar muy seriamente ahora. Espero que no sepan nada de lo que pasó en la escuela. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Soy todo oídos, mamá. Violeta viene con sus niños a quedarse un tiempo en nuestra casa. Es mi mejor amiga. Oh, está bien, mamá. No hay problema. Te amo mucho, hijito. Espero que se hagan amigos. Yo también espero eso. Buenos días a todos. Sean bienvenidos a mi casa. Hola, cielo. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¡Ah! ¡Buenos días! Déjame presentarte a mis queridos niños. Esta es Susie y este es Kevin. Es un placer conocerlos a todos. Y ahora pasen a la cocina. Allí está mi hijito con ganas de conocerlos. Espero que ustedes se hagan amigos. ¡Claro que se harán amigos! ¿Verdad, niños? ¡Por supuesto, mamá! Pasen, pasen. Tomemos té y conozcámonos. Queridos invitados, siéntense como en su casa. ¡Vaya! El lugar es genial. Pues sí. Todo es muy limpio y acogedor. Bueno, conozcan a mi hijo Martín. Un placer conocerte, Martín. Estos son mis niños Susie y Kevin. Gusto en conocerte. Coman, coman. ¿Pronto vendrá el autobús escolar? Mamá, pensé que al mudarnos íbamos a descansar un rato de estudiar. Claro que no. Descansaron lo suficiente en la escuela anterior y ahora tienen que ponerse serios y estudiar bastante. Martín y yo ya nos encargamos de eso. Les mostrará todo. Van a estudiar en el mismo grupo. Sara y yo vendremos siempre para recogerlos después de las clases. ¿Y qué tal si... ¿Volvemos a casa solos? No, será como se los dije. Terminen la comida y váyanse a la escuela. Bueno, ¿qué sorpresa hacemos para nuestro nerd esta vez? Estaba a punto de hablarte de eso. Vi una buena broma en internet ayer. Oh, te escucho con atención. Bueno, hay que derramar un poco de jabón líquido por el suelo. Tenemos que escondernos ahora. Martín no nos verá. Se acercará a su escritorio, se resbalará y caerá. ¡Genial! Hagámoslo. Pero démonos prisa para que no nos vea. Bien, derrama todo el jabón que puedas en el piso. Seguramente que con eso caerá. Escondámonos, está cerca. ¿Por qué siempre me sucede esto a mí? Detente aquí. ¿Qué fue lo que acaba de suceder? ¿Siempre se meten contigo estos dos? Sí. Chicos, ¿no quieren decir nada después de eso? Mejor hablen con él. Y por cierto, no arruinen nuestra diversión. ¿Y quiénes son ustedes? No los conocemos. Entonces, es momento de que conozcan a los nuevos alumnos de esta escuela. No dejaremos que molesten así a nuestro amigo. Eso ya lo veremos. Vamos, Lola. No quiero quedarme con estos aguafiestas. De acuerdo. Vamos. Vaya. Al parecer vamos a pasar un rato muy interesante en la escuela. Estos bravucones sabrán que no pueden atacar a nuestro amigo. Gracias, chicos. No agradezcas. Vamos a enseñarles una lección. ¿Y qué opinas? ¿Todo está bien en la escuela que dijiste? Por supuesto. Tus hijos son muy amables. Estoy segura de que se hicieron amigos de todos. Ay, sí. Muy amables. Lo vi primero y será mío. ¡Devuélveme eso! No, será mío. Siempre te dan todo lo mejor. ¡Me da igual! Me preocupo mucho por ellos. No te preocupes tanto por tus niños. Queda solo una clase para que terminen. Ya los veremos. Bueno, mejor vamos a prepararnos. Entonces vamos. Muy bien, niños. ¿Qué tal la escuela? Todo bien, mamá. Sin ningún problema. Susie y Kevin se han hecho amigos de todos. Eso que dices es verdad. Ah, sí. Sí, es todo verdad. Me gusta mucho esta nueva escuela. Qué extraño. Es la primera vez que escucho eso de mis niños. Y yo no tenía dudas. Bueno, pasen. Lávense las manos para ir todos a comer. Oh, vaya, genial. Estamos hambrientos. Esto parece sospechoso. Voy a averiguar qué está pasando. Vamos, usa la magia. Kevin, quería hablar contigo seriamente. ¿No ves que estoy ocupado? ¿No ves que estoy ocupado? Ah, Kevin, por favor. Se me ocurrió algo y necesito tu consejo. Susie, ¿no ves que estoy jugando? Es un torneo importante para mí. Te juro que no tomará mucho tiempo. Por favor. Bueno, Susie, voy a escucharte. Tienes dos minutos. El reloj está corriendo. He pensado que ya que toda la escuela se burla de Martín, pues tenemos que ayudarlo. Ah, pero ya hacemos eso. ¿O a qué te refieres? Me parece que lo primero que hay que hacer es cambiar su estilo por completo. Sí, tienes razón, hermana. Se ve raro. Sin ofender. Entonces me lo llevaré a la mejor tienda de ropa y le haré un cambio total de toda su apariencia. Bueno, Susie, tus dos minutos se acabaron. Vete de aquí. Gracias, hermanito Kevin. Nuestro enemigo en común nos mantiene unidos, diría yo. Ya basta, no exageres. Sabes muy bien que no me gustan tus abrazos. Sí, 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 discúlpame. Sigue jugando y gracias de nuevo. Espero que todo salga bien con eso. ¡Vamos! Quiero hacer toda mi tarea para que me pongan una excelente nota, sí. Y justo te estaba buscando. Sí, sí, te escucho con atención. Bueno, la cosa es que necesito mucho de tu ayuda. Lo haré con muchísimo gusto. Ni siquiera soñé con algo así. Bueno, entonces ven conmigo. Pero aún no he hecho mi tarea. Oye, esto es urgente. La tarea puede esperar un poco. Tienes que ser valiente, Martín. Bueno, vamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Vámonos! ¿Y por qué me trajiste acá? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, es la mejor tienda de la ciudad para los jóvenes. Y yo quiero cambiarte un poco. Oh, no, no tengo ganas de cambiar de estilo ahora mismo. A mí me gusta mi ropa. Oye, si quieres que se sigan burlando de ti y tus compañeros de clase, entonces me iré. Oh, no, no. Espera. No quiero que se sigan riendo de mí. En ese caso debes obedecerme, ¿está claro? Claro, claro. Tu nueva imagen será tan buena que tu propia madre no te reconocerá. Espero que así sea. Bueno, toma esto y pruébatelo rápido. Voy a elegir algo más para ti. Ajá. Como tú ordenes, Susy. Oh, no. No me convence. Mejor ponte algo un poco más clásico. ¿Y así? No está mal, pero podría ser mejor. Pruébate esto. Y bien, ¿qué tal? ¿Ya puedes salir? Quiero ver el resultado de todo mi trabajo. Bueno, ¿te gusta? Vaya. No esperaba que saliera de ese probador luciendo tan guapo. Para ser honestos, tenía mucho miedo de que fracasáramos con esto. Bueno, ¿y el toque final? Así está mejor. Me gusta mucho más. De acuerdo. No podría ser mejor. Oye, volvamos a casa. Todo el mundo nos está esperando. Bueno, vamos. Oh, pero ¿cuándo vendrán a casa? Llevamos esperando mucho tiempo. No te preocupes. No se perderán. Vendrán pronto. Ojalá. Tengo mucha hambre. Esperamos unos minutos más y vamos a buscarlos. Ya estamos en casa. Hasta que por fin. Todos estamos muy preocupados. Bueno, ¿están listos para ver la transformación dramática de un chico nerd a un chico genial? ¿Una transformación? ¿De un nerd? Apúrate, por favor. Tengo que seguir el torneo. Ya llegaron demasiado tarde. Martín, pasa. Martín, pero si hablaste de un nerd. Entra ya. Ay, ¿quién es ese tipo? Ese es mi hijo. Pero qué hermoso es mi niño. De acuerdo. Así está mucho mejor. Chicos, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué imagen es más adecuada para Martín? ¿La de un nerd o un popular? Escríbanlo en los comentarios. Vaya, no está mal. Bien hecho, hermanita. Buen trabajo. Gracias. A mí me gusta también. Y a mí... Oigan, ¿vamos a comer o no? Sí, sí, por supuesto. Siéntense en la mesa, niños. Cuenten qué tal el día. Vamos a cenar todos juntos. Kevin, ¿por qué siempre tengo que esperar por ti? Perdimos ese torneo importante. ¿Qué torneo dices? Hay cosas mucho más importantes. ¿Qué puede ser más importante que mi torneo? Tranquilo, tranquilo. Habíamos acordado en ayudar a Martín con su situación. Ya yo hice mi trabajo y ahora es tu turno. Ah, esa es la razón. No te preocupes. Tu ingenioso hermano tiene un plan. Ajá, ingenioso. ¿Y por qué estás parado aquí? Muévete. Bueno, es que necesito tu ayuda, hermanita. ¿Ayuda? Pero si tú no me ayudaste. Pero Susy, no puedo hacer todas esas cosas de chicas. Es decir, ir de compras, elegir ropa. Bueno, no puedes hacer nada sin mí como siempre. Es porque mi punto fuerte es el intelecto. Tu punto fuerte es pasar media hora en el baño. Es porque leo libros ahí. Oye, ¿recuerdas todo? Sí, sí. Seguimos con el plan. Querrás decir mi plan. Parece que ahí viene. Quédate cerca de los casilleros y hagamos esto rápido. Hola, Lola. ¿Vas al salón? Sí. ¿Y por qué lo preguntas? Bueno, quería pedirte ayuda con algo importante. ¿Y por qué tendría que ayudarte? Ah, te regalaré mi vestido. ¿Está bien? ¿Un vestido? Mejor di que le dejarás jugar videojuegos. Bien. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, justo acabo de perder mi pendiente debajo del casillero. Te daré luz con mi teléfono y tú mira si está por ahí abajo. Es que yo no puedo verlo. Ah, lo hago por el vestido. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? No vuelvas a atacar a los débiles nunca más. Déjame salir. Déjame salir. Quédate aquí sola encerrada y mientras tanto piensa en tu comportamiento. Y al final de la clase tal vez te liberemos. Les juro que se arrepentirán de esto. ¿Qué opinas? ¿Crees que les gustó la nueva imagen de mi hijo a sus amigos? Pienso que sí. Mi hija sabe mucho de estilo. Ella hizo un buen trabajo cambiando de estilo a tu hijo. No tengo dudas de ello. Pero de todas formas me preocupo mucho por él. Él es muy sensible. No te preocupes. Si quieres, podemos observarlos de cerca en la escuela. ¡Oh, qué buena idea! ¡Vamos! Así me sentiré más tranquila. Entonces termina ya tu coctel y vamos. ¡Vámonos! Bueno, ya nos vengamos de Lola. Solo nos queda Justin. Yo preparé la harina. Esperamos a que llegue por aquí. Mejor vamos a sentarnos para que no sospeche nada. Es cierto. Oye, ¿no crees que tengamos problemas por eso? Claro que no. Estamos haciendo justicia equilibrando todo. Ey, saca el teléfono. Bueno, escondámonos y esperemos el espectáculo. ¡Súper! ¡Hagámoslo! ¡Qué raro! ¿Y los demás? Lola dijo que estaba ya en la escuela, pero aquí no hay nadie más. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y qué es esto de aquí? No lo había visto antes. ¿Y qué tal si... ¡Grabado! ¡Te lo dije! Que cualquier persona que viera eso tiraría de la cuerda inocentemente. ¿Están locos o qué? ¿Por qué lo hicieron? ¡Oh, hola amigos! ¡Hola sí también, perdedor! ¡Qué asquerosos son! ¡Lo van a lamentar! ¿Qué le pasó a ese? ¡Sólo recibió su merecido! ¡No te preocupes! ¡Todo estará bien con él! Bueno, ustedes sí saben tratar bien a los bravucones. Así que les creo... ¿Segura que vamos bien? Sí. He estado muchas veces en esta escuela. Se vienen donde están. Chicos, espérenme un momento. Ok, Martín. ¿Querías pedirnos algo? Quería pedirles que no le cuenten a mi mamá que todos me molestaban en la escuela. Tranquilo, amigo. Algo así no se lo diremos a nadie. No hagas ruido o verán que los estamos espiando. Sí, sí. Disculpa. Gracias, chicos. Estoy alegre de que se hayan mudado aquí. Aunque no sea por mucho tiempo. Eh, nosotros también estamos alegres. Ay, ¿no ves? Todo está bien. Volvamos a casa y que no nos vean espiándolos. Bien, vamos. Bueno, chicos, vamos a casa. Ya tengo mucha hambre. Vamos, comelón. Pero, ¿en dónde estará? No la vi ayer y tampoco vino hoy. Hola, Justin. Quiero decirte una cosa importante. No, primero hablaré yo. Hoy me pasó una cosa tremenda y tú no estuviste en la escuela. No estuve. Pasé todo el día encerrada en un sucio casillero. Ah, por supuesto. ¿Los novatos también te jugaron una broma? Espera, ¿pero qué te pasó a ti? Tiré de la cuerda. ¿Qué? Me tiraron harina en la cara. Los novatos tienen unos días en la escuela y ya armaron un problema. ¿Y qué? ¿Lo dejamos así como así? Claro que no. No saben con quiénes están jugando. Es un buen momento para el plan Castor. ¿Castor? ¿Estás seguro? Sí, no hay otras opciones. Oh, me escribieron unos tales Justin y Lola. Eh, pues son mis compañeros de clases de quienes se burlaron ustedes. ¡Qué raro! Nos acaban de invitar a una fiesta. Oh, ¿una fiesta? Eso suena muy bien. Nunca he estado en una fiesta y mucho menos con amigos. Entonces, tenemos una buena oportunidad de divertirnos, ¿no creen? Pero si ni siquiera sé bailar. Tranquilo, Martín. Yo te enseñaré. Si tú me enseñas, entonces está bien. En realidad, no entienden nada de esto. ¿Qué dices? No entendemos qué. Tienen que tener una razón para habernos invitado a la fiesta. Claro que no hay razón. Quieren pasar un buen rato juntos. ¿Creen que después de todo lo que les dimos, nos invitarán así de simple a una fiesta? Tal vez ellos quieran reconciliarse. ¿Reconciliarse con nosotros? La gente como ellos quiere que vayamos allá para vengarse de nosotros. No pensé en esa pequeña posibilidad. ¿Y qué vamos a hacer? Tranquilo, no debes hacer nada ahora. Pero Susy y yo organizaremos una buenísima fiesta para ellos. Bien, ¿todo está listo? Sí, y ahora esperaremos a que lleguen. Espero que todo salga según lo que planeamos. Y ahora nosotros seremos los que ríamos. Hola, ¿nos esperaban? Sí, la fiesta comenzó hace 15 minutos. Y nosotros tenemos un regalo para ustedes. ¡Tomen! Parece que nuestro plan fracasó. Sí, no nos esperábamos algo como esto. Bien, ¿qué tal la fiesta, chicos? ¿Qué están haciendo? Solo queríamos pasar un buen rato juntos. Ajá, yo sé qué significa eso. No nos engañarán tan fácilmente. Deténganse, chicos. Creo que ya es suficiente. Deténganse. Ellos se lo están pidiendo. No se atrevan a atacar a nuestro Martín nuevamente. Ahora hay gente que siempre lo va a proteger. Vamos, amigo. ¿Y de quién vamos a burlarnos ahora? ¡Vamos a encontrar a otro nerd en nuestra escuela! ¿Cómo puedo hacer esto bien? Oye, hermano, ¿por qué tan triste? ¿Te pasó algo? No sé cómo decírtelo. Es complicado. Me gusta mucho una chica. ¿Y quién es ella? No importa. Tengo otra pregunta. No sé cómo invitarla a una cita. Es pan comido. Te contaré una historia al respecto. A mí me gustaba una chica también. Pero cuando la miraba no podía decir ni una palabra. ¿Y sabes qué hice yo? ¿Qué? ¡Le escribí una nota! Una nota interesante. Gracias, Kevin. De nada, amigo. Estuve buscándolo todo el día. ¿Qué es esto de aquí? Te invito a una cita en la cafetería hoy a las 6 de la tarde. Por favor, no vayas a faltar. Te esperaré. ¿En serio? ¿Es para mí? Sí, por supuesto que iré. Voy a elegir el vestido más hermoso de todos. Y además necesito el maquillaje más bonito. Bueno, a prepararse, Susy. No tengo tiempo que perder. Espero que haya encontrado la nota que le dejé y que venga a la cita. ¿Martín? Oh, pero cómo. Soy demasiado torpe. Hola, Susy. Llevo mucho tiempo esperándote aquí. Tenía miedo de que no vinieras. Eres muy divertido. Sí, sí. Así soy. Hace mucho que quiero decirte algo. Está bien. Te escucho con mucha atención. Me gustaste demasiado desde que te vi por primera vez. Eres la chica de mis sueños. ¿Quieres salir conmigo? ¿Yo? ¿Contigo? ¿Acaso te dije algo malo? ¿Te ofendí de alguna manera? Estoy bromeando, tontito. Tú también me gustas muchísimo. Y ahora te contaré cómo mi hermano y yo le gastamos una broma a tus compañeros de clase. Chicos, ¿aún no están listos? Ah, sí, mamá. ¿Estás segura de que quieren mudarse? Quédense un rato más. No, mi querida amiga. Nos mudaremos a la casa de al lado, así que nos veremos muy seguido. Bueno, como quieran. La cosa es que nos ha gustado mucho estar con ustedes. ¿Verdad, Martín? Sí, de verdad. Gracias por todo, especialmente por la comida tan deliciosa. Como siempre, Kevin, piensas con tu estómago. Bueno, vamos, tenemos que irnos ya. Gracias a ustedes también. Los esperamos mañana por la tarde en nuestra casa nueva. Nos hemos quedado solos de nuevo, querido hijito. Bueno, vamos a tomar té. Sí, pero ahora tenemos unos vecinos y amigos maravillosos. Bueno, no solo amigos. ¡No, no, 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 no! Prepárense, vampiros, porque están a punto de perder. ¡No me digas que es agua bendita! Espero que no vaya a disparar verbena. ¡Tomen esto! Qué tranquila está la mañana Los niños no corren por la escuela Está calmado y tranquilo Fantástico Chicos, parece que veo peligroso Alex, ¿hueles lo mismo? Sí, huele justo a sangre humana ¡Estoy listo! ¡Uy, disculpa! Te advertí que te pasarías de la raya, vigilante ¡Estoy acabado! ¡Cuazón! Ni siquiera intentes hacerle daño al vigilante ¡El roció a mi carmen! ¡No! ¿Qué desespero y eso? ¡Ya dejen de pelearse! ¡Tengo una mejor idea! buenos dónde están todos los niños hola pero que no se extrañaba buenos días mónica todo eso es mi imaginación es mi imaginación mamá no me dolió no por favor no lo hagan tres dos uno dios estos niños son monstruos siempre quise hacer eso parece que he trabajado demasiado mónica creo que debería ser mucho más atenta buenos días mónica no se extrañaba mamá vaya hoy hemos asustado mucho la maestra creo que nos verá en sus pesadillas estoy seguro tranquilo no somos tan aterradores solo somos monstruos no todos somos monstruos por cierto te ves muy linda susi gracias que has dicho bueno no soy un vampiro para sentir todo pero parece que algo interesante está a punto de ocurrir chismecito ni se las ocurra tomar mi comida es que acaso dije algo malo vigilante si quieres muy valiente muy valiente amigos olvidemos por un segundo tanta pelea mejor vamos a comer sírvete querida vaya que gustos tienen esos vampiros la sangre de hoy es más rica de lo habitual es fresca que horror como pueden beber eso papitas amor como que falta algo nos gustan las papitas también lo olvidaste no estamos a dieta quiero la salsa de ajo de que de ajo mamá acaso este maquillaje me envejece porque no soy tu mamá guasón sus dientes vaya que valiente eres cariño sí harley tienes mala suerte con tu novio por ejemplo mi saba estoy acá que haces ahí bueno estoy lavando la ventana como pueden ser tan cobardes que miedosos son jajajajaja jajajaja jajaja jajajaja jajajaja qué graciosos oye guason no quieres soltarme ya no me gusta estar aquí ya basta ay oh ouch ay me duele jajajaja vampiros ustedes no nos gustan ay qué mal yo sé que no te gustó No, estúpida muñeca. ¿Qué has dicho? Espera, ¿lo sabes? Parece que la aplicación en su cabeza se estropeó. Querida muñeca, lo que pasa es que estás celosa de mí por tu vigilante. ¿Crees que nadie lo nota? ¿De qué vigilante hablan? Muy bien. Oh, las cosas se calientan. No se detengan, tenemos curiosidad por ver qué pasa. Y bien, continúen. No pasará nada, nos vamos. Pero no me lo terminé. Beberás en el caminón, no lo esparzas por las paredes. La belleza de Susy traspasa fronteras. Oh, muñeca mía, ¿cómo llegaste tan rápido? ¡Sígueme! ¡Eso duele, duele, no tan fuerte! ¡Eso duele, duele! ¡Qué bichos tan raros! ¿Nos quedamos aquí o echamos más leña al fuego? ¡Que se preparen porque los meteremos en un lío! Todavía huelo el olor a ajo. ¿En serio? Eh, sí. Susy, ¿el ajo es lo único que te preocupa ahora? Bueno, creo que sí. Susy, ese tipo extraño estaba ligando contigo. ¿Quién? ¿El Guasón? ¿Es en serio? Estoy hablando del rosadito. De verdad, Susy es tan inocente que no se da cuenta que el vigilante se enamoró de ella. Me pregunto, ¿qué estarán haciendo nuestros calamares en este momento? ¡No! ¿Por qué me estás lastimando? Saba, ¿no quieres explicarme lo que pasó en el café? ¿Qué pasó? Estábamos almorzando. Hasta que me arrastraste de la oreja. Ay, me dolió. Pues te lo mereces. ¿Qué fue lo que te hice? ¿Me dirás o no? ¿Por qué ligas con esa vampira? ¿Te molesta? ¿Pero por qué si tú y yo no salimos? Bueno. Tú misma dijiste que no soy tu tipo, ¿recuerdas? ¿Y qué? El novio de Susy estuvo en el café. ¿Eso no te molestó? No. ¡Qué descarado! Vaya, vaya. Ya sé qué vamos a hacer. Sígueme. Guasón, ¿también pensabas que esos bichos raros se lían? Estaba seguro. ¿Sabes? Estoy completamente segura de que esa muñeca se enamoró de su vigilante. Solo le da miedo decírselo. Bueno, digamos que sí. ¿Y él? Tú mismo lo oíste. Le propuso salir y ella... ¿Tuvo miedo? Pues sí. Pues, la muñeca da mucho miedo a primera vista. Sabes, creo que debemos intervenir. Te escucho. ¿Qué es lo que propones? Pues tengo una idea. Dime. ¿Qué te parece si hacemos que estos bichos raros estén celosos uno del otro? ¡Exacto! De ese modo dejarán de ocultar sus sentimientos verdaderos. Y además, nos divertiremos. ¡Y eso es lo más importante! Susie. No me dejas comer tranquila. Dime, ¿por qué respondes con calma cuando te dije que el rosadito ligaba contigo? Alex, si no hubieras empezado esta conversación, no me hubieras dado ni cuenta de que el vigilante ligaba conmigo. De todos modos, te comportabas muy rara hoy. Espera, no me digas que él te gusta. Bla, 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 bla. Me vuelves loca con esos celos tuyos. Entonces vete, beberé sangre sin ti. Que tengas buen provecho. Muñeca mía, ¿todavía estás enfadada conmigo? No. ¿Por qué te enfada que le prestara atención a la vampira Susie, ah? ¿Yo? Me da igual. No diría eso juzgando por tu cara. Yo simplemente... Estás muy rara. Vete. Me pones nerviosa. Estás muy rara. ¿Cómo pudo arruinar mi amor con esa tontería? ¡Por Drácula! Oh, hola Susie. Hola. Ah, ¿por qué estás triste? ¿Pasó algo? Mejor no preguntes. Me peleé con Alex. ¡Ah, lo sé! ¿Lo sabías? Quiero decir, no sé, cuéntame, Ada. Peleamos por una tontería. Y bueno, ahora que estoy triste. Suele pasar. Oh, mira. Esto es tuyo. No, no es mío. Bien, pues vamos a ver qué es. Oh, Saba, ¿qué estás buscando? Aquí ya no hay comida. ¿En serio? Pero compramos mucha despensa hace poco tiempo. ¿Lo olvidaste? ¿Qué? Dos vampiros viven con nosotros. ¿Y qué? Pensé que solo se alimentaban de sangre. Ajá, de sangre. A veces tienen tanta hambre que pueden tragar tres neveras llenas de comida sin atragantarse. Vaya. Hay que comprar una cerradura para la nevera. Ah, ¿has olvidado lo fuertes que son los vampiros? Pues sí, lo había olvidado. Oh, mira. Es un papelito. ¿Acaso es tuyo? No. Vamos a ver. Tal vez sea algo importante. ¿Y qué es? ¿Acaso no ves? Esto está dirigido a ti. ¿A mí? Tómalo, léelo. Te espero a las tres en el café vecino, mi hermosa vampira. Siempre tuyo. Uy, está roto. Qué extraño. ¿Pero quién lo escribió? Claro que, Alex. ¿Quién más puede ser? Bueno, sí. Tienes razón. Parece que mi querido vampiro me invitó a una cita. Bien. Lo impresionaré con mi imagen. Sí que lo vas a impresionar, pero no a él. ¿Qué dice? Saba, parece que estás invitado a una cita. ¡Dámelo! Interesante. ¿Qué crees? ¿Quién te lo mandó? Sí, lo sabía. Ella estuvo celosa todo el tiempo. ¿De quién hablas? Bueno, de nadie. Bien, tengo que irme. Adiós. Sí. ¿Y bien? ¿Cómo te fue? Todo muy bien. Mordió el anzuelo. ¿Y Susi? ¡Excelente! Incluso ya está eligiendo el atuendo para la cita. Y lo más importante empieza ahora. Me pregunto dónde estará mi querida vampirita ahora. ¿Dónde se habrá ido Saba? Tal vez fui demasiado grosera con él. Oh. Por fin. Sabía que ella me escribiría primero. Él quiere verme. Bien. Debo confesarme. ¡Hecho! ¡Hecho! ¿Enviaste el mensaje? ¡Claro! ¿Pusiste el celular en su lugar? ¿Alguien vio mi teléfono? ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Claro! ¿Qué harías sin mí, cariño? Vamos a devolverlo a escondidas. Guarda silencio. ¡Hermoso! ¡Hermoso! Cuando Alex me vea en este vestido, nunca tendrá ganas de pelear conmigo. ¡Estoy segura! ¡Me gustas! ¡Me gustas! No, así no. Es muy brusco. ¡Eres importante para mí! No, es muy serio. Hola. Hola. Zaba, ¿no quieres elegir otra mesa? Disculpa, pero no. Quedé en verme con alguien. No sé con quién te verás, pero Alex me invitó precisamente a esta mesa. Pero... Bueno, levántate o te morderé. ¡Ay! ¡Ya suéltame! No fui yo, sino tú. ¿Por qué te pegas a mí? Lo hiciste tú. Dame mi manga. ¿Me confieso o no me confieso? ¿Me confieso o no me confieso? ¿Qué debo hacer? ¿Hola? Hola. ¿Vas a entrar o te quedarás ahí parada como el rosadito? Tú eres la muñeca, ¿no? Ah, sí. Disculpa. ¿Por qué te pegaste a mí? Sí que te morderé. ¿Crees que lo hice a propósito? ¡Quiero oír de ti! ¿Susy? ¿Zaba? No es lo que parece. ¡No es lo que parece! Ha salido mejor de lo que planeamos. Parece que se ha vecino una pelea. Vaya. Parece que están en problemas. Suéltame, digo Ya está, no grites Puedo perder a mi novio por tu culpa Yo también ¿Tu novia? Es decir, a la muñeca ¿Quieres decir que salen? Sí, es decir, no, bueno, todavía no Ok, dime más acerca de eso, por fin Verás Lo sabía, yo tenía razón Me irrita mucho Esta vampira Y bueno, eso es todo Vaya Entonces, la muñeca está enamorada de ti, pero le da miedo confesarte su amor Puede que lo haya imaginado Yo no lo creo ¿Recuerdas cómo huyó del café al vernos juntos? Seguro le gustas Bueno, tu vampiro también se enojó Es verdad Tengo mucho miedo de salir de este café Olvídalo, siempre es muy celoso Pero la muñeca ¿La muñeca qué? Si quieres te ayudaré a conquistarla ¿Puedes hacerlo? Sí, la pondremos muy celosa ¡Oh, hola amigos! No los había visto ¿Qué están haciendo aquí ustedes dos? Nada, resolvemos un problema Bueno, adiós Susi Vamos Mira eso Parece que son más astutos que nosotros Parece que intentan jugar nuestro juego Así es Vamos a ver cómo sale eso ¿Ves algo? Silencio, creo que se acerca Empecemos Susi, eres tan graciosa No sabía que los vampiros son divertidos Y a mí me encanta la comida humana ¿Cómo dices que se llama? Palomitas ¡Qué gracioso nombre! ¡Buen provecho, chicos! Alex Dijiste que venía la muñeca Sí, yo pensé que era la muñeca Estoy acabado Alex, esto no es lo que parece Ven acá ¡Mamá! Alex, detente ¡Suéltale! ¡Detente! ¿Qué has hecho? También puedo Hacer esto ¡Muñeca, estás loca! ¡Auch! Eso fue desagradable ¡Ay! ¡Oye tú! ¡Deja de hacerle daño a mi novio! ¡Esto no le gusta! Recuérdalo No me toques Solo yo puedo Dañar a mi vigilante Eso es verdad Me da igual ¿Qué dijiste? ¿Quieres más? De hecho Él organizó la cita Con mi novia aquí ¿Crees que debo beber Tranquilamente mi sangre Mientras ocurre esto? ¿Qué qué? ¿De qué? Si te hablas Solo veíamos una peli Y comimos palomitas ¿Quieres? ¡Basta! Tenemos que terminar todo esto Amigos Es un malentendido Explícate Solo queríamos ponerlos celosos ¿Celoso? ¿No soy muy celoso para ti? Pues sí, lo eres Queríamos que tu Muñeca Tuviera celos de Saba ¿Para qué? Ya basta Deja de fingir Que no tienes ningún sentimiento Hacia tu vigilante Saba ya lo sabe Es verdad ¿Hicieron todo? ¿Esto para mí? ¡Que sí! Vaya chismecito Ni te imaginas Todo es culpa de estos dos Y la primera cita en el café ¿Cómo me explican eso? Tú mismo me invitaste allá ¿Y tú a mí? ¡No! ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Y qué hay de la nota? ¿Te dieron una nota también? Sí Algo así Harley me dio la nota ¿La mía la encontró el guasón? ¡Chu! ¡Uy! ¡Ups! Harley, no es buen momento Tienes que lavar tus calcetines Ya no hay aire para respirar ¿Harley? ¿Qué? ¿Olys? ¿Y? ¿No quieren explicar lo que han hecho? ¿Y para qué? Mejor respondan ¿Sabes? Aquel vampiro estaba a punto de atacarnos ¡Ja! Sí Hoy estás más valiente que ayer Bueno, lo que importa es que lo resolvimos, ¿no? Sí Y menos mal que no tenías miedo, querido mío Ajá No tuve miedo Oh, veo que todos ustedes están de muy buen humor el día de hoy ¿Tuvieron una cita de parejas? No, pero sí estamos de muy buen humor hoy Ojalá no tuviéramos estas estúpidas clases Escuchen, vampiros, ¿por qué estudian? Ya son viejos Gracias por ese cumplido, Saba Quiero decir sabios Ustedes son sabios De hecho, ¿cuántos años tienen? Unos ochenta o noventa Bueno, un poco más Tengo quinientos sesenta años Bueno, no es cortés preguntárselo a las damas Oh, por Dios, se conservan muy bien Querido, los cumplidos no son lo tuyo Oigan, monstruos, ¿por qué no están en sus lugares? ¿Harley? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ojalá saludara La maestra no es cortés Prepárense, hoy tenemos una prueba ¡Ay, no! ¡Oh, no! Y la muñeca piensa rápido, como siempre Parece que alguien tiene la batería baja Oigan, vampiros, tenemos problemas Ya entendimos, tu amiga tiene la batería agotada La verdad, háblate que no estamos preparados para la prueba Pero son viejos, es decir, sabios ¿Nos dejarían copiar? Tengo una mejor idea, amorcito Yo lo hago ¿Qué quieren hacer? ¿Acaso lo olvidaron? Los vampiros saben hipnotizar A la gente normal ¡Ah, genial! Y Mónica es una persona normal, ¿no? Guasón, siempre te distingues por tu inteligencia e ingenio A ver, monstruos A ver, monstruos Caramba, Alex ¿Qué pasa? ¿No entendiste algo? Alex, ¿te sientes mal? ¿Acaso se le olvidó cómo hacerlo? Quiere cancelar la prueba Yo quiero cancelar la prueba Niños, no harán la prueba ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Qué me pasa? Oigan, ¿cómo es posible? No, en serio ¿Por qué no habían usado sus dones antes? Hubiera sido útil ¡Súperpoderes! ¡Las habilidades! ¡Las habilidades! Amigos ¿Qué le pasa a Mónica? Parece que nuestra maestra se volvió loca Que no Le he inculcado que está bailando el baile lento con nuestro entrenador ¿Y por qué no lo hicieron antes? Sí Pularse de Mónica es divertido ¡Divertido! Sí A la muñeca le falta batería Bueno Podemos vengarnos de Mónica por todas las pruebas y malas notas ahora Tengo varias ideas geniales Oh, hola chicos Buenos días, Mónica Buen provecho Gracias, Mónica ¿Quiere? La verdad, sí Me duele la garganta después de tres clases Buen provecho Mmm Qué interesante sabor ¿Qué es? Es el cóctel María Sangrienta ¿De verdad? No sabía que aquí lo sirven Es granadina, ¿no? No Es sangre ¿Qué? Están locos ¡Qué horror! ¿Cuándo expulsarán a estos monstruos de la escuela? Se salgan Ya se fue corriendo Santo cielo Eso fue muy fuerte para la maestra En realidad ¿Era sangre? Eso es granadina Pero no hace falta que la maestra lo sepa ¿Y qué? ¿Nuestro turno? Nos dirán lo que han planeado Muy pronto lo verán ustedes mismos De hecho, es bueno que tengamos las llaves del casillero de profesores Parece que hoy nos vamos a divertir ¿Qué? ¿Qué? ¿Dejé mi toalla en la habitación? Espera ¿De quién es esta? ¡Mónica! Ah ¿Tomó la toalla verde del baño? ¿Esta? Ah Veo que la tomó ¿Y qué hacen tus cosas en el casillero de profesores? El Guasón se equivocó A propósito Tiene un peinado ¡Genial! Oh Gracias, amor Tengo un nuevo shampoo Creo que Mónica no está muy contenta con su nuevo color de pelo ¿Y qué? ¿Lo lograron? Sí, perfectamente La maestra se ve mucho mejor así Genial Ahora nuestro turno De hacer una broma Solo tenemos que esperar hasta que se duerma ¡Qué día tan difícil! La hora de descansar ¡Mamá! ¡Mamá! Buenos días, monstruos. Uy, Mónica, parece que está de muy mal humor hoy. ¿Le pasó algo? Sí, que ustedes estudian en esta escuela. Mónica, ¿todavía está enojada por esa pequeña broma? Solo fue una broma. ¿Una broma? Tengo miedo de dormir porque no quiero ver ninguno de sus hermosos rostros al despertar. Además, este pelo. Bueno, a mí me gusta. Ahora se parece a mi hermanita. A tu mamá, mejor dicho. Le queda de maravilla. Oigan, no hace falta fingir que son buenos. Los conozco muy bien. ¿Qué es esto? Uy, disculpadnos. Susi y yo estábamos almorzando en su mesa. ¿Qué? ¿Con jugo de tomate? Bueno, usted sabe que comen los vampiros. ¿Qué? ¡No! ¿Por qué Susi se ríe de modo tan extraño? ¡Baja la voz, Mónica se despertó tranquila! ¿Niños son normales? ¿Por qué son normales? ¡Mónica! ¿Qué dice? ¿Se encuentra bien, maestra? Quizás tenga fiebre. Nos asusta. ¿Tal vez deba ir al médico? Estoy feliz de que por fin sean normales. ¡Qué buen! ¿Y Alex? Lamento llegar tarde. Olvidé el almuerzo en casa. ¿Almuerzo? ¡Mónica, ¿qué le pasa? ¡Mónica, ¿qué le pasó? ¡Mónica! ¡Mónica! ¡¿Qué le pasa? ¡Vamos! ¡Por favor, Mónica! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mónica! 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 Oye, ¿entonces eres un vampiro? ¿Vampiro? Seguro que tiene fiebre. ¡Qué vampiro, Mónica! ¿Qué dice? Ah, ¿y la sangre en tus manos? Es tu almuerzo. Lo dijiste tú mismo. Maestra, ¿se siente bien? Es jugo de tomate. ¿Quiere? Todos ustedes son unos monstruos. Las fiestas mañaneras son lo mejor que puede haber. ¿Qué está pasando aquí? ¡Yay! Querida, nos despertaste. ¡Woohoo! Mamá, son las seis de la mañana. Hoy tengo exámenes. Quería dormir bien hoy. ¡Ey! Ustedes siempre arruinan todo. ¿No ven que tengo un home party? ¿Home party? Se me olvidó que no entienden de eso. Home party es una fiesta en casa, ¿entienden? ¿Fiesta en casa a las seis de la mañana? Ya, no me molesten. Por cierto, casi se me olvida. Su desayuno. Querida, pero esto no es un desayuno. Pues vayan y prepárenlo ustedes mismos. Papá, mejor vámonos. Sí, mamá no está de humor hoy, así que vámonos, hija. ¡Yay! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Dasha, despierta. Buenos días. Hija, levántate. Dasha, levántate. Mmm, mamá, cuánto te lo tengo que repetir. Me despertaré cuando yo quiera. Pero tienes escuela. Y te esperan unos ricos crepes en la mesa. ¿Para qué quiero tus crepes? Ni siquiera me dejas dormir. Pero, Dasha... Ya, basta. Sal y déjame alistarme. Soy autosuficiente. No necesito tu ayuda. Ya te dije que te fueras. ¡Hey! ¿Qué son esos gritos? ¡Lo eres sin ti! Soy tu madre, Dasha. Estoy viendo un interesante dibujo animado. Papá, ¿puedes creerlo? Mamá me despertó para que no falte a la escuela. Es verdad. Alex, díselo. Rosy, a la escuela solo van los perdedores. No querrás que se rían de ella, ¿o sí? ¡Exacto! Pero todos los niños son normales. Sí, sí, sí. No molestemos a Dasha mientras sea lista. ¡Vamos! Gracias, papá. Bien. Menos mal que uno de mis padres me entiende. Ya siento las consecuencias de haberme levantado temprano. Bien. Hoy vine temprano a la tercera clase. ¿Para qué tanto alboroto? A ver. ¿Qué necesito hoy? Dasha, ¿vienes justo a tiempo? Ahora tenemos un examen. Tenía pensado saltarme a esta clase. No te preocupes. Te ayudaré y tendrás por lo menos una buena nota en todo el semestre. Muchas gracias. Eres la mejor y la más lista, amiga. De nada. ¡Vamos rápido a clase! No te imaginas lo que me pasó esta mañana. ¿Qué pasó? Mamá me despertó temprano para que no llegue tarde a clases. Además hizo crepes. Se supone que me cuida, pero no me gusta. ¿Qué? ¡Pero sí es el sueño de cualquier niño! La mía montó una fiesta y en vez de al desayuno me tiró unas papitas. ¡Qué divertido! Me encantan las fiestas improvisadas. Creo que no nos entenderemos. Ajá. A ver, ¿por dónde me quedé? Asquerosa escuela. ¿Quién la inventó y para qué? Pues, los planes de hoy son comer papitas, mirar televisión y jugar Play. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Estoy en bancarrota! Mi parte favorita del día es revisar todas las fotos del Instagram. Querida, ya volví del trabajo. Cindy. Ajá, mola. Querida, ¿me darías de comer? Es que tengo mucha hambre. ¿De comer? ¿Yo? Ya sabes que eso no me gusta. Mejor pide algo de comida a domicilio. Simplemente reconoce que no sabes hacerlo y ya. ¿Qué? Yo te demostraré que sí sé cocinar, pero necesito que te vayas. ¿Ah, sí? ¿Vas a cocinar? Querida, esperaré impaciente. Se lo creyó. Como siempre. ¿Hola? ¿Encargo de comida a domicilio? Sí. ¿Tres purés? ¿Tres albóndigas? ¿Para una persona? ¿Para mí? Ajá, sí. Sí, sí. Me encanta limpiar. ¡Rosy! ¡Al fin te encuentro, mujer! Querido, ¿por qué me asustas así? Escucha, te tengo muy malas noticias. ¿Qué pasó, querido? ¿Es que acaso tu play dejó de funcionar? No, no. Me llegó una carta diciendo que tenemos muchas deudas y para pagarlas tenemos que vender todo lo que tenemos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo ha podido pasar algo así? Pues yo iba y me paró un hombre. Y me dijo que hará un sorteo para juguetes. Y me dio luego unos papeles para que los firmara. ¿Y tú los firmaste? Pues sí. Pero mira qué juguete tengo ahora. Te presento a Rosquilla. ¡Alex! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Es que no te gusta Rosquilla? No, no es eso. Mira qué guay es. No. Es pequeñito y es muy tierno. ¡Están gritando! ¿Por qué hiciste eso? No puedo escuchar música por oír sus tontas discusiones. Ah, es algo importante. No sabemos cómo decírtelo, Dasha. ¿Pueden decírmelo claramente y de forma normal? Alex, toma fuerzas. Bueno, ahora estamos en bancarrota y no tenemos dónde vivir. ¿Qué? Nunca creeré esa tontería. Papá, ¿decidiste hacernos una broma? Ah, no, hija. Está diciendo la verdad. Pero usted... Ustedes estropean toda mi vida. ¿Y qué vamos a hacer ahora? No te preocupes, querido. Saldremos de esta. Y Rosquilla vivirá con nosotros. Ah, claro, claro. ¡Qué bueno que hoy no vimos mucha clase! Eh, amiga, ¿qué te pasa? Ni siquiera sé cómo decírtelo. Dímelo. Ya sabes que siempre te apoyaré. De acuerdo, te lo cuento. No tenemos dónde vivir. ¿Qué? ¿Cómo? Tenemos que pagar muchas deudas y estamos vendiendo todo lo que tenemos. ¿Y qué pasa ahora? No lo sé. Espera. ¿Y si le pido a mis padres que vivas un tiempo con nosotros? Pues, no lo sé. Sí, eso es. Pues... Hoy hablaré con mis padres y los esperaremos por la tarde. Gracias, amiga. Sí, ni que lo digas. ¿Te lo puedes imaginar? Me obligan a cocinar, a limpiar. ¿Acaso la mujer tiene que hacer todo eso? No es justo. Pero, querida, nadie te obliga a nada de eso. Sí, sí, estoy de acuerdo. La mujer solo tiene que descansar. Ajá. Lo dice como si tuviese 15 años en vez de 35. Espera. ¿Algún problema? No, no. Todo está bien. ¿En qué iba? ¿De verdad hiciste eso? Hola, queridos padres. Sí, sí. Claro, te escucho. Te estoy escuchando. Bueno, a mi amiga le pasa, le pasa algo. Algo horrible, horrible. Y necesita una casa. Te llamo más tarde. Todos se están molestando. Ya está. Besitos, besitos. ¿Cuántas veces se lo tengo que repetir? Nadie puede interrumpir mis llamadas telefónicas en esta casa. Hija, ¿qué pasó con tu amiga? Se quedaron sin casa y pensé que podían venir aquí. ¿Qué, qué? ¿Cómo se te ocurre decirles que vengan? Además, ya somos muchos. Somos tres personas en una casa de cuatro pisos. ¿Y por qué han decidido vivir justo aquí? ¿Por qué han decidido vivir justo aquí? Han perdido todo lo que tienen y ahora no tienen dónde vivir. Pobre gente. Pobre gente. Claro, pueden quedarse aquí por un tiempo. ¡Ey! ¿Alguien quiere saber mi opinión? Estoy en contra. Pero mamá, están viviendo una desgracia. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pero solecito. Ya sabes que eres la mejor. Además, solo vivirán un par de días. Hasta que logren resolver. Ya sé lo que pasará. Bueno, hagan lo que quieran. Pero yo estoy en contra. No saldrá bien. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Qué frío! Sí, ahora alguien nos verá en la calle y pasaremos tanta vergüenza. Todos mis amigos se reirán de mí. Querido, no te preocupes. Lo importante es conseguir dónde vivir. ¡Mamá, papá! ¿Por qué ya están en la calle? Ya está. Nos quitaron la casa. Y ni siquiera nos dejaron empacar nuestras cosas. Hija, solo logré tomar las cositas más importantes. Ahora eso no tiene importancia. Conseguí una casa. ¿Casa? ¿Pero cómo? Hija, eres tan lista para tu edad. Sí, como papá. Pero, ¿cómo la conseguiste? Vamos a vivir en casa de mi amiga y después pensaremos en algo. ¡Súper! ¡Eres la mejor! Claro, lleva mis genes. Ajá. Vámonos. A ver, bien. Lo más importante para cualquier ama de casa es un bonito vestido. ¿O elijo otra cosa más bonita? Querida mía. ¿Por qué? ¿Por qué? Querida mía. No, ya sabes que no estoy contenta con esos invitados. Lo sabes. Bueno, no empecemos. Solo vístete rápido porque llegarán muy pronto. Ya basta. No me molestes. Uf, tienen que ser ellos. Padres, vengan rápido. Ya vamos, ya vamos. Yo abro. Bienvenidos. Estamos contentos de verlos. Ajá. Muy contentos. ¡Adelante, adelante! La verdad, nos da algo de vergüenza. Sí. Intentaremos pensar en algo lo antes posible. Quédense el tiempo que necesiten. ¿Qué? Gracias, amiga. La verdad, no tenía muchas ganas de dormir en la estación de trenes. Siempre encantada. Pasen. Siéntanse como en casa. Ajá. Pero no entren a mi habitación. No tomen mis cosas y no me molesten. Por favor, perdónenme. Es mi madre. No está de humor. Volveré enseguida. Lo entendemos. Llevaré sus cosas. Les mostraré su habitación y les haré una excursión por la casa. Gracias a ti, Jess. Y a tus padres también. Ajá. Existen amigas de verdad. Hoy quiero darles una alegría a estas personas. ¡Espera! Espera. ¡Se te olvidó que esta es mi cocina! Pues estoy preparando pastelitos para la cena. Diablos. Tengo que demostrarle que soy mejor. Pues yo también iba a cocinar y usted me molesta en mi cocina. Pues yo acabo de terminar. Solo queda ponerlo en el horno. Ay, espero que salgan deliciosos. Ya está. No la voy a molestar. Te enseñaré quién es mejor. Receta de pastelitos. Este me gusta. Van a quedar riquísimos. Estos van a quedar deliciosos. Seguro que mejor que los de esa, Rosy. ¿Qué es eso? Espero que no se haya asustado. Eso significa que los pastelitos están listos. ¡Qué bien que ya están listos! Porque yo también necesito usar mi horno. ¿No entiendes? Ahora los dejaré enfriar un poco. ¡Hágalo! Y rápido. Me voy, me voy. ¡Qué pesada! Se cree perfecta. Por fin te voy a enseñar nuestra habitación. Vaya, tu casa es muy grande. Espero no perderme. Tú y yo dormiremos aquí. Ponte cómoda. Amiga, la verdad no me gusta el color rosa, pero es lo que hay. Por cierto, quería decirte que tienes una madre muy atenta. Ya te hartarás de su amor y sus cuidados. Ya lo verás. ¿Cómo puedes cansarte de eso? Me encantaría una madre así. Pues yo sería la más feliz si no me molestaran todo el tiempo. Tenemos tiempo de probar cómo es vivir con diferentes mamás. Ajá. Vamos y te enseño qué más tengo. Vamos. ¡Mira! ¡Guau! Me gusta cuando la casa está limpia y ordenada. ¡Ey, viejo! ¿Ah? ¿Qué estás haciendo aquí? Limpio la casa. Es mi tarea favorita. ¿Estás bromeando? ¿Cómo es que eso te puede gustar? ¿Ah? ¿Es que no te gusta cuando la casa está limpia? Me gusta. Pero de eso se tiene que encargar la mujer. En nuestra casa, de eso me encargo yo. Mi mujer no limpia nada. ¡Vaya! Déjalo y vamos a jugar videojuegos. Pero no tenemos videojuegos. ¿Qué? ¿Y cómo vives aquí? Bueno, podemos ver el partido en la tele. Y tampoco vemos televisión, lo siento. ¿Qué se puede hacer aquí, eh? Ah, limpiar. No, viejo. Esa apesta. Ah, ¿y si nos dedicamos a buscarte un trabajo? ¿Qué dices? Lo que me faltaba. Bueno, vamos a mirar algo, ¿sí? Genial, vamos. ¿Qué es ese olor? Diablos, los pastelitos. Rayos, lo olvidé del todo. ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Ya sé! Bien, ya casi está listo. ¡Qué genial! ¡Y lista soy! Bueno, cocinar no es lo mío. Bien, haré como siempre. Hola, quiero encargar algunos ponquecitos. Sí, sí, gracias. ¡Wow! Increíble. ¿Por qué si tienes tantos cosméticos, te maquillas tan poquito? A mí no me interesa eso. A mi madre sí le gusta el maquillaje. Ojalá yo pudiera. Mi madre está en contra del maquillaje. ¿Quién es? ¡Adelante! ¿Chicas? ¿No las molesto? ¡Claro que no! ¡Adelante! Ni aquí me deja en paz. ¿Qué quieres, mamá? Bueno, me encargué de guardar tu ropa y pensé que quizás necesitabas algo más. ¡Ay, por eso tenías que venir a molestarnos! Tasha, ¿qué te pasa? Es tan bonita. ¡Gracias! Normalmente eso lo hace papá o yo. No es para tanto, Jess. Es una tontería. ¡Exacto! Por eso nos puedes dejar solas. Ah, ya me voy. No las molesto más. ¡Por fin! Tasha, ¿por qué eres así con ella? Son sus obligaciones. ¿Para qué nos molesta? Por ejemplo, mi madre no hace nada por la casa. ¿Lo ves? Pero tiene un montón de cosméticos y ropa genial. Bueno, creo que no vamos a entendernos. Ajá. ¿Y si nos distraemos y vemos una película? Está bien. El truco para una entrevista exitosa es la ropa bien planchada. Ja, ja, ja. Na, 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 na. Buenos días. ¡Hola! ¿Qué está haciendo aquí? Estoy planchando la ropa. Alex y yo hemos encontrado un trabajo y hoy tiene su primera entrevista. Estoy ansioso. Por cierto, ¿dónde está? ¿Le vendría bien planchar su ropa para ir? Todavía está durmiendo. Normalmente yo me encargo de eso. Plancho, preparo el desayuno. ¿Sí? Pues mi mujer no sabe hacerlo. ¿Qué están haciendo ustedes aquí tan temprano? Acabo de llegar de la fiesta y ni siquiera me dejan dormir. ¿Y de qué están hablando? Tengo que preparar a mi marido para una entrevista. Y yo estoy diciendo que... ¿No sabes planchar? ¡Saba! ¿Qué estás diciendo? Soy la número uno en la plancha. ¿De verdad? Sí. Cindy, ¿y si mejor lo plancho yo? ¡No! ¡Y tú, Saba! ¡También vete! ¡Déjame sola! Pues bueno... ¡Suerte! Yo soy la mejor en esto. ¡Cindy! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Ustedes tienen la culpa! Yo no he hecho nada. ¡Oh! ¡Oh! ¡La plancha está mala! ¡En fin! ¡Vaya! ¡Vaya! Sí, ese es mi TikTok favorito. El mío también. Llevo dos semanas riéndome con eso. Todo eso está muy bien, pero... Es hora de hacer los deberes. ¡Oh, no! ¿De qué deberes hablas? Es el final del semestre. Y hay que esforzarse para aprobar todos los exámenes. ¿Y si te preparas y ya me copio de ti? Pero, Danza... Te demostraré que estudiar puede ser divertido. De acuerdo, haré como si me interesa. ¡Oh, no! ¡Esto no! ¿Quién tiene un gusto musical tan bueno? ¡Es mamá con sus fiestas espontáneas! ¡Wow! ¡Una fiesta en casa es la mejor! ¡Vamos a verla! ¿Cómo que es bueno? ¡Ni siquiera me deja concentrarme! Deja esos libros ahí y vamos a bailar. ¡Oh, vamos a bailar aquí! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Dos fiesteras en casa! ¡Es demasiado! ¡No seas aguafiestas! ¡Yujú! Espera, vale, ve a divertirte con mi madre y yo voy a hacer los deberes en mi habitación. ¿En serio? ¡Genial! ¡Ya voy! ¡Tu madre es la mejor! ¡Uf, vaya! ¡No te desanimes! ¡Te encontraremos trabajo! ¡Sí, eso espero! Querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la entrevista? ¿Para qué ser tan cariñosa? ¡Alex! ¿Y qué tal? Bueno, no lo escogieron. ¡Qué pena! Da igual, no me gustó desde el principio. Pues eso ya lo sabía. Alex, no te desanimes. Ya encontrarás otra cosa. También opino eso. Ajá, seguro que lo encuentras. Perdedor. Mi mujer está igual que siempre. No pasa nada. Ahora vamos a comer. Preparé algo delicioso. Es así que me gusta. Ajá, vamos. ¿Qué preparaste hoy? Espero que te guste. Huele tan rico. Mamá, es una tragedia. ¿Ahora qué pasa, Jess? Se rompió mi camiseta favorita. Déjala en el pasillo. La llevaré al costurero. Pero no es una tragedia, Jess. ¡Ey! ¿Qué costurero? Puedo hacerlo. Ah, ¿y quién te llamó? Que los profesionales se encarguen de eso. Yo no. Jess, déjeme verlo. Aquí tiene. Solo es un pequeño agujero. La coseré en un minuto. ¿De verdad? Gracias. Oh, vaya. Pero qué habilidad. Vamos, Jess. Enséñame dónde guardan los hilos. ¡Hurra! Sí, sí, sí. ¡Woohoo! A ver, ¿cuándo se van esos creídos? ¡Qué rico! Estar sin trabajo y no hacer nada. ¡Qué vida tan buena! Alex, encontré algo para ti. Es un buen anuncio. ¡Aquí, mira! ¿Qué hay aquí? Se necesita un hombre guapo con estilo, encantador, para un trabajo bien pagado y nada difícil. Ajá. ¡Encaja perfecto conmigo! Exacto. Encaja contigo. ¿Y cuándo puedo empezar a trabajar? ¡Ya estoy preparado! Espera. Primero tienes que ir a la entrevista. ¿Para qué la entrevista? Aquí lo pone todo. Guapo, con estilo y encantador, soy yo. Muy bien, muy bien. Pero primero la entrevista. Recuerda que es mañana a las 12, ¿entendido? Claro, claro. ¡Genial! Niños, hagan el examen en silencio. Ya no puedo más. ¡Hey, Tasha! No te desanimes. Yo te ayudaré. No entiendo nada de este examen. Tasha, es el examen final. Tenías que haber estudiado en vez de estar de fiesta. Sí, me divertí mucho con tu madre. Ella sí que sabe hacer fiestas. Y tu madre arregló mi camiseta favorita. ¡Es genial! Pues, no es para tanto. Ay, qué pena que mi madre no sea tan buena como la tuya. Y que mi madre no sea tan mala como la tuya. Chicas, dejen de hablar ya. Hagan el examen. Ya está, hacemos el examen. Ajá. Vaya niña, hasta ahora. Ah, pero ¿cuánto más se puede limpiar en mi casa? Dime, ¿de verdad le gusta esto? Me gusta mucho que todo esté limpio y usted lo tiene todo desordenado ¿Qué? ¿Que mi casa desordenada? ¿Cómo puede estar esto limpio si no limpia nunca? Esto no tiene sentido, la mujer solo tiene que cuidar de sí misma Y así es como lo hago yo La mujer no solo tiene que cuidar de sí misma, sino también de su casa, los niños, el marido No me esperaba oír esto de usted en mi casa Hoy mismo le diré a Saba que la eche de aquí Pues no quise ofenderla señora, solo tiene que reflexionar un poco ¿Cómo te atreves? ¡Eres una atrevida! ¡Creída! Suélteme, ¿qué está haciendo? ¡Suélteme! ¡Ey mamá! ¿Qué les pasa? ¡Tranquilícese! ¡Basta, basta mamá! ¡Basta mamá de mi amiga! ¿Qué les pasa a ambas? Pues ella me está ofendiendo Yo no dije nada malo, solo la verdad Ajá, ya, no peleen Además, me llamó papá y me dijo que nos espera a todos en el salón Y estaba de muy buen humor Supongo que tendrás buenas noticias Que ellos se vayan pronto sería una buena noticia Sí, tenías razón sobre que este trabajo es justo para ti Lo presentías Ajá, solo falta decírselo a todos La verdad es que ya me acostumbré a que estemos todos juntos Es más divertido Sí, hermano, yo también Me alegro de haber encontrado un amigo como tú Ajá, bueno, vamos a decirles ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿No se ve nada? Por ahora no ¿Dónde estarán? No me gusta esperar Tengo ganas de saber qué noticias traen, por favor Ajá ¡Buenas nuevas! ¡Alex ya tiene trabajo! ¡El mejor trabajo de todos! ¿Y por fin se irán de casa? Sí, porque hoy he vuelto a comprar nuestra casa otra vez ¡Hurra! Eres el mejor esposo, Alex La verdad es que ya me acostumbré a vivir con ustedes Estuvo divertido Pero estoy muy contenta de que recuperen su casa Y yo soy la más feliz Porque ya no los veré más en esta casa Vaya, Fendi está igual que siempre Gracias por dejarnos vivir aquí, en serio Sí, muchas gracias Y ahora démonos un abrazo para despedirnos Bueno, para despedirnos se puede